Música Hola que tal velociraptores y velociraptoras Bienvenidos a un nuevo video de la Velociraptora Blue Y hoy estamos aquí con mi novio Saludos Youtube Empezando el primer gameplay del canal de Jurassic World Alive Y bueno, aquí pues ya llevamos mucho tiempo jugando O al menos yo Bueno, yo también Y hemos conseguido un montón de bichos nuevos Para enseñarlo en el canal He pensado que sería una buena idea enseñarlo Porque imagino que la gente que no juega demasiado No tiene tiempo de ir a buscarlos Pues le gustará verlos Son muy interesantes Y estamos con el teléfono de mi novio Es su juego Y aquí tenemos bastantes Por lo que veo Sí, es lo que es mi equipo Y abajo pues la colección de bichos que tenemos Ya ves, guas, que esto tiene demasiadas cosas Estos son los que no tenemos aún Que son algunos que no me han parecido ni a tiros Ya he ido por todos lados de nada Sí, pero es que la cosa es que los morados son híbridos Pero los cierroactores Sí, estos son los híbridos Para que lo entiendan más o menos Algún raro y algunos, la mayoría son legendarios Sí, y bueno, algún legendario aparece Pero es complicado que aparezca en realidad Es muy complicado Sí, ya te digo yo Que papilla el T-Rex El épico, por así decirlo Lo que me costó Sí, vamos a explicar un poquito Cómo va esto de atrapar a los bichos Aunque ya lo sabrán Porque lo habrán hecho Pero es que no lo sepan Expliquemos un poquito sobre eso Sí, vamos a verlo Sí, aquí como veis Es como va por ADN Esto es para evolucionarlo Pero para pillarlo necesitarías El épico 150 puntos creo que son Y pues es cuestión de dispararle Si sacas 30 pues sale Te tienes que esperar a que salga otra vez Para llegar a ese número Y tener en cuenta que esto No todos son iguales Algunos incluso tienes que poner más nivel Para que los evoluciones Depende del bicho, eh Y esto es una barbaridad Pero os hemos dado cuenta De una cosa muy cabrona Que ha hecho el juego Ya que tenemos el juego con antelación ¿Y qué es, Manu? Porque tremendo, eh Sí, digamos que para el T-Rex Cuando empezamos a jugar al principio Cuando no se podía jugar supuestamente aquí en España Pues lo que nos ponía el T-Rex Era que para conseguirlo Hacía falta 100 puntos de ADN Exacto ¿Y qué hicimos nosotros? Pues emocionados Intentamos pillar Yo tenía casi los 100 ya Y de repente Al día siguiente Veo un T-Rex Y me pide 150 La madre que les hizo, tío Han sido el número De lo que te pedían los bichos anteriormente Sí Y nos dimos cuenta La cosa es que a lo mejor pensaban Que no nos íbamos a dar cuenta Porque este juego es como que está abierta la beta Quizás en otros países Como bien en Canadá O por ahí, ¿no? Y ellos pues lo prueban Y me parece que lo que están haciendo Es asegurarse De que no consigáis más De lo que tenéis que conseguir Para que tengáis que pagar Fijaos que cabrón Que es Ludia, ¿eh? O sea Ahí lo dejo Lo vamos entendiendo Anteriormente los raros Te pedían 75 Y los épicos 100 Ahora los raros Te piden 100 Y los épicos 150 Uy, algunos no llegaron a 200 No creo, ¿no? Eso ya es demasiado No, eso ya son los híbridos Bueno, los híbridos Y no sé si los híbridos Antes también había que pagar menos de ADN Sí, el indominus creo que ponía 150 O algo así Enseñemos el indominus Vamos que lo vean un poquito Aunque no lo tenemos Pero podemos ver la pantalla Vamos a ver cómo es el indominus Sí, el indominus Pues aquí lo tenemos Para hacerlo necesitas Un T-Rex nivel 15 O sea, imaginaros, ¿eh? Si yo para pillar un T-Rex Simplemente para tenerlo Lo que me ha costado Imaginaros para subirlo a nivel 15 Y un velociraptor a nivel 15 Es que pone 200, tío Y aparte cuando llegas a ese nivel Del nivel 15 de cada uno Tienes que ganar ADN de ellos Para que la barrita del indominus Se vaya llenando y crearlo Bueno, y él tiene un híbrido Que os lo voy a enseñar ahora Porque yo eso sí que no lo tengo No he llegado a hacer híbrido Y no he llegado a tener Ningún legendario, creo Él ha tenido más suerte Y ha estado más tiempo intentándolo Y al final, pues Ha conseguido el T-Rex épico Y mola bastante Sí, estoy cerca de tener varios híbridos Por ejemplo Este es uno que quiero bastante Aún no lo tengo Pero está cerca Me pide... Y es el Spino Raptor Me pide el Spino nivel 10 Y lo tengo al nivel 9 Casi a nada De subir al nivel Sí, y una cosa que quisiera añadir Velociraptor Es que los que conozcáis El juego de Jurassic World O sea, el juego original Comparadme por favor Los bichos de Jurassic World Alive En Spino Raptor Y el Spino Raptor de Jurassic World Y decidme cuál mola más Por favor Si es que... Es que de verdad, eh O sea Está súper feo en el Jurassic World Parece un pavo andante ahí Sí, claro Se ha vuelto Y aquí tenemos el híbrido Sí, es un híbrido de... ¿Cómo se llama? Es que es Mahungasaurus Con... Con... ¿Cómo se llamaba? ¿Nundasuchus? Sí Nundasuchus Sí, Nundasuchus Aunque es un híbrido de comunes, ¿no? Sí, es un híbrido... Es un híbrido de comunes Llega a ser raro Lo que tienen los híbridos Por ejemplo La vida que tiene Y el ataque No son muy allá Pero si bajamos para abajo Y vemos las habilidades Fijaos todo lo que tiene En plan ataque continuo Esto quiere decir que atacan Y ataca dos veces en turno Puedo hacer un escudo Puedo aumentar su fuerza de ataque Y atacar Y creo que recupera algo de vida O algo así Sí Tiene un montón de habilidades Yo diría que Sobre el puesto en ataque Y todo eso Él sabe Controla más de esto Porque yo por ejemplo He hecho una batalla Pero no entiendo muy bien Las habilidades Pero tengo que decir Que cada dinosaurio Tiene una habilidad específica Bueno, se puede repetir en dos Pero la mayoría de ellos Tienen como habilidades específicas Y eso lo controla mejor mi novio Y yo no controlo mucho de eso Que chulada Es muy bonito en realidad Este híbrido, eh Madre mía O sea, no me digáis que no mola Por favor Qué bestia Y bueno Y los terrestres Conseguí al raro Que este lo conseguí Después del épico La verdad A mí este me salía mucho menos Y al final Lo has conseguido ese Y el épico Madre mía, eh Sí, el épico Pues es una bestia El épico se caracteriza Por su gran ataque Digamos que todos sus ataques Al que pongas escudo Lo va a romper el escudo Como veis Tiene una vida bastante alta Un ataque Es un bicho, vamos Yo no sé en las batallas Cuántos bichos chetados Pueden traerte un contrincante Pero vamos Yo creo que vas con esto Y casi asegurado que ganas Casi, no sé No, esto no he perdido Nunca Está invicto Está invicto O sea que Ahora tenemos unas batallas También para que veáis Cómo va el tema de la batalla Porque también será chulo Ver ahí batallar al terrestre Y todo eso Aunque esto tiene un problema Velociraptores Que si no lo habéis notado Cuando vosotros vais a pelear Es el juego Quien te elige los dinosaurios De los que tenéis En, como veis ahí pone My team Que no sé qué significa en inglés No sé si es mi equipo O lo que sea Bueno, mi equipo Exacto Y es como que Todos esos que pones ahí Tú los puedes organizar Pero los que tú elijas De mi equipo Los que tenéis arriba Te los va a elegir Por azar el juego Es decir Que te puede salir Un terrestre Un triceratops Como si te puede salir Yo que sé El monolophosaurus De ahí abajo Es una locura Este es otro épico El monolophosaurus Que acabo de decir yo Es que tiene un nombre Muy raro de decir La verdad Bueno Lo que me gusta Es el color doradito Si os fijáis El color que tiene Es súper bonito Tío Como Súper guapo Este bicho El que he visto Es el común Porque no sé Si es raro o común Pero hay uno Muy parecido a este Que claramente no es épico Es un poco más flojo Pero es de un color Como grisáceo Creo Y ese es el que veo yo mucho Es el común Pero mira El épico No sé si lo he visto yo Alguna vez O no le he visto ninguna No estoy yo segura Es que no estoy segura Este lo conseguí Cuando empezó a salirme Repentidamente Así sin más No sé si Todavía no sabemos Cómo van los bichos Si van por azar O van por el lugar En el que tú estés Ah también tengo este híbrido A este no le he hecho Mucho caso Porque no me llama Mucha atención Hervívoro Ya sabéis Velociraptor Es que yo No me gusta nada Los herbívoros Es un herbívoro Tiene dientes Fíjate Sí pero es un herbívoro Igualmente Tiene cabeza de herbívoro Y cuerpo de herbívoro Eso no tiene Garras para atacar Este como está ahí La verdad Que creo que superaría Al otro híbrido Porque tiene Un poco más De la cabeza Y el ataque va por ahí Al Mahungasuchus Sí Mahungasuchus Le he hecho lo bien Para subir la vida Un ataque Y stunear Que no sepa stunear Para marearlos Y que pierda en el turno Eso es una gozada Para cuando vas a combatir Por lo que he visto Y eso es Uno de los dinosaurios Que tiene esa habilidad Es el Triceratops Cosa que yo nunca usaría Y no sabéis lo que me pierdo La verdad Y nuestro Velociraptor La verdad que el Velociraptor En diseño Yo lo hubiera hecho algo mejor Porque bueno Los ojos son un poco raros La cara también La textura de la piel Y el color Bueno ¿A quién quería hacerlo más realistas? Un Velociraptor marrón Pero yo por lo menos Le hubiera puesto un diseño más bonito De la cabeza Y eso Y ese fue mi primer dinosaurio Velociraptores El Velociraptor ¿El tuyo cuál fue? Este también El Velociraptor Tengo a nivel 9 Y ya puedes subir al 10 Y eso Pero lo estoy reservando Porque gasta muchas monedas Lo que tiene este En el combate Es que ataca muy fuerte Pero no tiene nada De resistencia de vida Tiene vida No llega a los 1000 de vida Tiene 700 de vida Pero tiene 500 de ataque O sea que Es un 100 de ataque Pero luego vas Como cuando vas Por batallas Vas como aumentando de ligas Y te van metiendo Como en jugadores más avanzados Con más dinosaurios Que es precisamente Lo que le ha pasado a él Que ha notado el nivel de dificultad Sí, ahora han subido un poco más Ya están en bichos más chetados Claro, y te los ponen a medida No para que tú puedas reventar a todos Te los ponen a medida Claramente Y vamos a ir ahora A hacer unas batallas Para que veáis como funciona esto Para los que tengáis curiosidad Él está en la liga de... Montesivo Sí Parece que es el monte Velociraptores de Fallen Kingdom Donde explota el volcán ¡Wow! Como mola, que épico Lo que a mí no suele gustarme De esas batallas Es que no puedo pelear Todas veces que yo quiera En plan Bueno, puedes hacerlo Pero perderías Lo que son las incubadoras Y como quiero conseguirla toda A veces ahora tengo disponible Una para hacer una batalla Pero cuando tengo todo lleno Ya tengo que esperarme Horas Tres horas Esta me va A cuesta que se abra Doce horas Yo es que no sé muy bien Como va todavía esto La verdad Son incubadoras Que al pelear Y ganar Pues te dan esas incubadoras Y cada una Pues es como de un nivel Tienes que pagar Para que se abra No esperarte ese tiempo No, esperarte el tiempo Si tú pagas Se abre antes Decían que se parecía A Clash Royale Yo no he jugado a Clash Royale Pero lo que juguéis Los cofres épicos Todo eso Dicen que se parece Los que sepáis lo sabréis Yo no Pero bueno Esta es una incubadora Rara ya De mi liga Por así decirlo Que supuestamente pone Que te van a dar mínimo 431 de ADN De algún bicho Eso realmente es bastante Porque cuando tú cazas un bicho ¿Qué te dan? Llegas a 40 de ADN Por lo menos Nada más No vas a sobrepasar esa cifra Si encima tienes que atinar ahí Al punto Justamente al centro Los que no lo sepáis Ahora lo sabéis Pues aquí te darán Supuestamente bastante Y no es una épica Si la épica ya te tiene que dar Un bicho entero para ti solo Vamos Un legendario Ya ves Pues vamos a batallar A ver qué bicho nos tocan Vamos a probar Esperemos que toque el terras épico Por favor Que es bueno enseñar el terras épico Si no es clickbait con la miniatura No, no lo es Porque ya lo he enseñado Yo he cumplido Yo he cumplido Pero bueno Me gustaría poder verlo en batalla La verdad es que tiene que estar chulo Como veis es el escenario De Fallen Kingdom Quemándose Parece que el volcán Entra en una erupción Y está todo en lava ¿No? Todo quemándose Está muy chulo el escenario Lo que yo pongo pega en este juego Es que tarda un montón En buscarte un oponente Y que ahora ya no tarde tanto Yo creo que eran los inicios Ahora ya no creo que tarde Mira nos ha tocado el terras épico Bueno venga Pasamos con el terras épico Bueno Yo saco el Ticeratops ¿Por qué? Porque lo uso como mula de carga Como yo le digo Mula de carga Sale para joderos de más Hasta que muera Y después ya saco ya al bueno Y que le gane Y lo que quiere realmente es que se muera O sea quiere usarlo Para que aguante Hasta que se muera Y ya usa Fijaos lo que es la vida que quita el rector Es un golpe Si es lo que tiene Mucho ataque Pero si no estres al poder Yo que os voy a hacer Intenté a usar el Ticeratops O sea Bueno Me ha muerto Madre mía No ha dado tipo ni a marear Yo no sé si Vamos como si los Ticeratops Con el Ticeratops Madre mía No Al final Lo sacaré ahora A ver si te lo matas No tienes que sacarlo Por 5 Tío Conforme va a golpes Con el golpe Que lleva aquí Esto para marear De forma se marea El bicho Que tiene como 3 ataques Pero lo que pasa aquí Es que no puedes utilizar el ataque Como te dé la gana Es como que una vez sí Y otra vez no Te va como eligiendo el propio juego Cuando puedes atacar Es muy raro Velociraptores Sí creo que depende también de la velocidad Lo que vamos a usar esto Como que está la fuerza Y el bicho este Sí Que a tomar por saco el bicho Se fue la puta No sé si dejar que me mate Para sacar Hostia LOL El mismo híbrido que tú Pues no sé Bueno Ya le vas ganando Como tú veas Oh la murió la primera Joder LOL Que cuando incrementas el poder de ataque Y toda una vida Este bicho exagerado Madre mía La manera que tiene de pelear Es el niño No Esta ha sido muy fácil Hay que decirlo Vamos a hacer una siguiente A ver si nos toca el épico Porque sé que morará mucho Verá el épico Ahí en acción Y todo eso Ya ves ahora ya no Si peleo No me darán Ninguna incubadora Pero vamos a pelear igualmente Para que lo veáis al menos Bueno Por vosotros Velociraptores A ver te dice que no Peligro no te va a nadar O algo de eso te dice Eso también es bueno explicarlo Pero si la gente no lo sabe Si te pones ahí a pelear A pelear A pelear Que esto no es como Jurassic World Que puedes pelear la vez que quieras No 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 es así Bueno puedes hacerlo Pero pierdes Pero pierdes Pierdes un premio Que puede ser bueno Sí puede ser bueno Por ejemplo si en esta pelea Me hubiesen dado a mí Una incubadora rara Que te da bastante ADN Para un bicho Pues ya lo veis Pero dios Joder es una putada En verdad No vamos a hacer ya más batalla Esta es la última Venga Todos que toque el TRS Pico Recemos TRS Pico TRS Pico TRS Pico Es que pulsas Sí está aquí Sí Bueno como siempre Está con terceratos Madre mía Y suelo dejar el que más me gusta Para el final Para que pegue al canal Dilo Mi amigo el Dilo ha vuelto Un Dilo raro Dilo El ataque del poder Del Dilo Trissera 2 Al poder también Estos son los números Que salen aquí Son los turnos Que te quedan Para que actives habilidad Por ejemplo Ahora se me activa esta Sí luego se te quitará Está mareado Está mareado ¿Has dado cuenta? Ah la puta Ahora se mareará otra vez Ostras Morirá Madre mía Pero acuérdate de sacar el TRS Por si los cargas a todos Con el Triss No No sé No sé Depende Porque si También es que no están Los chetados Es saber pelear Porque por ejemplo Yo algún bicho Ya está así chetadillo No demasiado Porque no tengo épicos Pero el no saber pelear Ya te puede hacer perder He sacado un Uno ya más fuerte ¿Cómo se llamaba este? Que no me acuerdo Gorgosaurus Gorgosaurus Sí, sí, exacto Mira que bonito es En serio Pero tardan mucho Los rivales En hacer un turno Otra cosa es que Si tardas demasiado En coger tu turno La máquina pelea por ti Exacto Aquí no puedes esperar Por ejemplo En Yora Sea World Ya era bastante pesado Esperarte y se muestra Que el otro Hice algo Cuando no lo hacía Es ahorrar el mareado Y le ataca otra vez Y a ver si Entonces no se mueve Pero como Está empanado Le da a seguir el turno Pues bueno Es como que pierde el turno ¿No? Le haces perder el turno Y no puede atacar Sí, él puede Es un poco injusto En realidad ¿Eh? Y él está esperando Que se pase el turno Es un poco injusto Es como en plan Hostia Que no puedo pegar Y se te va la puta El combate ¿Sabes? Así como Venga No pelea Espera a que pase el tiempo Lo que pasa Que se está rindiendo Ya, tío Madre mía Tío En serio Yo creo que se quiere rindir Pero como El juego no le deja Porque tienes que pelear Si o si O pelea a él Porque quiere Aquí no puedes hacer eso Es verdad El Terré Sácalo Manu Porque es que no Es que vas a matar a todos Con el Terré Sácalo T-Rex Sácalo T-Rex Que si no No lo vemos Sí, voy a sacarlo ya Sácalo T-Rex ¿Qué ha pasado? Se está esperando A que pase el tiempo What the fuck Pues si hay gente Que viene a las batallas Para esto Yo no entiendo A estas personas De los cero actores Y vamos Ahora me va a golpear No me gusta cambiar así Porque no se van a dar un golpe Y a veces quita más gente vida Y bueno Esperemos que no pase nada Pero es que Si no lo van a ver Al Terré Si el Terré Es lo que mola Madre mía T-Rex T-Rex Vale Enseñemos los ataques especiales Del T-Rex Es una habilidad Que me han provocado Para que no cambie Al dinosaurio No pasa nada amigo No lo vamos a cambiar Si me lo habéis hecho Anteriormente No habéis sacado al Terré No se podía Menos mal Que lo hemos sacado Bueno 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 Vale Hay un Hay un dinosaurio Me toca a mi Sí Cuando termine Lo Lo digo Hola Yo creo que te lo está haciendo Bueno Voy a hacer el ultimo Cuarto ya Hay dinosaurio Pelociraptores Que muerden dos veces En el mismo ataque Y eso te quita una vida sacerada No se si este es uno de ellos El Contrincante Bueno Pero el Terré Cuando uno queda Ya te da Es que mira La pedazo de vida Que le dejas todavía ¿Cuánto ya tenía este bicho? Dios Pero es que Mira toda la que tiene todavía A tomar por saco El 300 Le ha quitado un bocado Máximo Ya ves Que pasada El ultimo más fuerte que tiene Pues esto ha sido La batalla del terrestre épico Velociraptores ¿Ves? Y esto ya no lo he conseguido No lo puedes conseguirlo Un pequeño sacrificio Para una gran bestia salvaje Hemos visto una acción Así que nada más Velociraptores Si os ha gustado este vídeo No olvidéis de darle Un super me gusta Uniros a una manada Si aún no pertenecéis a ella Y recordad que nos vemos En el siguiente vídeo Con más y mejor De la Velociraptora Blue Un saludo para todos Y de mi novio Hasta luego ¡También! ¡Suscríbete para Deutsch woundi! ¡Suscríbete para highs! ¡Suscríbete para YouTube! ¡Suscríbete para ajacному y